En el marco de la celebración de la Semana de la Mujer Sonsoneña, se llevó a cabo el seminario Las Mujeres Somos Sujetos de Derecho. Este seminario hace parte del programa de Empoderamiento de las Mujeres de los Municipios de la Unión y Sonsón, el cual es liderado por Microempresas de Colombia y la Corporación Vamos Mujer. La fecha del 8 de marzo es una conmemoración más que una celebración. Es una fecha para reflexionar sobre el cumplimiento de los derechos de las mujeres y es una fecha también para reconocer que muchas otras mujeres lucharon por los derechos de los que hoy gozamos y que justo el 8 de marzo se recuerda a 140 mujeres trabajadoras que murieron en defensa de esos derechos. Estamos sensibilizando a las mujeres para que caigan en cuenta de los derechos que ellas han ganado, que sean conscientes de los derechos que aún les falta por ganar y lo importante es que las mujeres nos juntemos para luchar por nuestros derechos. Este programa de Empoderamiento busca contribuir a la generación de procesos de desarrollo local que permitan la erradicación de la pobreza y el desarrollo con equidad de género de las comunidades de ambos municipios. Son mujeres que hoy podemos decir que conocen sus derechos, que conocen las rutas de atención en caso de que estos derechos sean vulnerados. Y las mujeres cada vez más se toman los espacios de participación, están en los lugares donde pueden decidir también. Hay muchas barreras todavía, hay muchos obstáculos, pero las mujeres entienden cada vez más que son procesos de los que deben apoderarse y empoderarse. Recibimos muchas capacitaciones sobre derechos, estamos siendo apoyadas con un fortalecimiento de insumos para nuestras unidades productivas. Ya podemos, como se dice, salir un poco más de la rutina de la casa, salimos a compartir con otras mujeres, nos estamos dando cuenta que tenemos unos derechos muy valiosos. Las mujeres han estado reflexionando, porque hablar de que ya con esto que estamos haciendo ya ellas van a salir a defender sus derechos, pues no creo que ya con esto sea suficiente, pero por lo menos que el balance sea de que ellas sean conscientes de que hay cosas que naturalizamos en la vida cotidiana que nos vulneran y que no lo podemos naturalizar y que ellas tienen que ser conscientes de que poco a poco los tienen que ir transformando para que las mujeres no seamos vulnerables con relación a la sociedad y obviamente a los hombres. En la actualidad, son 113 las mujeres que vienen recibiendo un acompañamiento socioeconómico por parte de este proyecto de empoderamiento. En la actualidad, son 113 las mujeres que vienen recibiendo un acompañamiento socioeconómico.